por la vuelta te voy a mandar 500 dólares por razón no lo quiso leer me mandaron el playpal o el cel de camarón ¿cuál es tu pregunta? mi pregunta es el escritor para contratarlo puede ser que si vaya entonces después también este pastel es de parte de Iván vaya por favor Miguelito denle fuego a la mona digo al pastel de la mona de rojo y negro te refería al pelo o a todo el al pelo o a todo el a todo el a ver por qué llama Miguelito ¿quién dijo la chicle? no mi hermano no mi hermano no mi hermano si es tarde no mi hermano no mi hermano se llama tante común Happy birthday to you, happy birthday to you, ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Que lo sople, que lo sople, que lo sople. Como está toda mática, ni aire tiene para lakes. Que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda. me pasó la mano otra vez se va a arruinar el pastelito se va a arruinar el pastelito entonces hay una palabra para iván muchísimas gracias por esto por esto por aquello que estaba pensando con el periodo de amistad usted siempre me pregunto yo eso que estaba pensando en la dana una persona que se preocupa no sólo por mí por todo y siempre está ahí pendiente y pues nada no sé ni qué decir ya me confundí quería decir un montón de cosas esa orquídea tenía tiempo de estar me diciendo que la consiguiera y ayer que pasé por ahí exactamente me dije mire ahorita aquí hay en Primo cómprela me dije no importa lo que cueste no lleves a mi mamá esa fue la que me cargó a mí ayer en verdad él siempre está ahí y yo creo que tiene un siniquiria y de verdad ni como le digo o sea no tengo ni palabras no tengo ni palabras para para agradecerle por tanto y solo le digo que pues siempre voy a estar para para lo que él quiera igual él sabe que yo confío bastante en él y pues él también en mí y estamos pendientes de cualquier cosa y que Dios lo bendiga a usted y a su familia a su vecino y sabe que lo aprecio mucho igual a Guanaco también él sabe que lo aprecio bastante y igual y a él que felicidades ayer bueno ajá ese día que estuvo con él ajá 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 y muchísimas gracias a todos como el otro lo fuera una rosita bueno gracias pa ya me lo iba a acabar por eso déjale pa déjale pa déjale pa ya me lo iba a acabar y vale este a Antonio este Antonio bandera muchísimas gracias por las por las rosas y gracias a Pei también y apoyo por la misión y a Armando Armando y a la gladi y a todos creo que está preparando en este caso tienes que agradecer la cama porque el niño ya te iba a acabar ah vaya acabate también acabate la mona que parte mía porque usted presta aquello para que le llegue ah sí yo lo presto siempre gracias a todos no me lo esperaba yo ya si ya como el peligro y venía no por invitación mira ay ya está editando ya le iba a decir yo me quedo me voy a quedar editando 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 ya puede editar ajá ya te lo puedo ahora me quedo si pues en realidad es la que importaba la de nosotros no encargamos lo demás si entregar de ahí para allá va lo de menos si pues no gracias de ahí si no come más carne aquí de mente si en todos nosotros me encargamos yo me voy a ir al barba y es el peliwey mismo me lo voy a llevar también no era para era para bueno para todos para la toalla para la toalla para la toalla se puede llevar su pedacito o los huesos o los huesos la costilla casi siempre que hace peliwey solo los huesitos me toca si de verdad si lo que te sabe si la costilla cierta agarra antes de que fueran para su cumpleaños pero entonces me di cuenta de que exactamente ya iban a andar recién me dijo dejémoslo para después es que no yo ni hombre no pero ya estuvo chido la segunda elisa si estuvo bonito todo estuvo bonito de verdad tres cumpleaños ha tenido previamente uno en cancún uno de guanaco y otro aquí en el zapadol donde iban imagínese que chido guanaco cual es esta bueno el pastel pa se nota mira hasta ahí llegó su cara no esta esta no esta bonito todo y no me lo creo y más el lugar donde vinimos a hacerlo bien rico y ni ha llovido imagínese ni llovió y estaba lloviendo y mire ya se quedó ajá y yo diciendo quizás ya no íbamos a ir porque como se vino el lado y en la casa y todavía me preguntan mira y que vamos a hacer ajá yo no se decía como le decía mira que hasta mi cuarto no voy a decir nada tan brutamente no le iba a decir nada y rarita iba la hermana así como ella de la mexicana de la mexicana ah ya empezó ahora empezó ya que ya pues sí sí ahora hierba ahora ah no se pero yo lo sentí ¿por qué? que Dios la guarde y la proteja hija yo pensé que estaba yendo a mi Dios por ti qué oso yo siempre lo sentí yo también pues sí vaya por lo menos un peino diga eso hijo a la bicha se le cree que la siente pero yo odio la sentí no es así la sentí no sé por qué es como cuando se va la mona cree que no lo siente sí 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 pues sí mona pues sí entonces usted tiene ese montonazo de amigos y ellos le celebraron el cumpleaños por más de una ocasión y ha sido bonito y rico eh así que eh bueno ya acabó el cumpleaños felicidades que Dios la bendiga la guarda proteja cuánto años está cumpliendo con muchos años 21 esta vieja esta ruca ya ¿cuánto es la mierda? la mona con la que se da de mira más vieja pero cuando la conocimos allá en el naranjo bien delgadita bien bichita bien bichita de miraba ya estaba vieja y hoy me mandó un vídeo donde si hace ejercicio en su casa a hueva cuánto tiempo y eso de risa hoy en la casa la vez y a la noche vamos a hacer la otra ahora comenzamos voy a quitar los tres este cumpleaños lo importante ahora la comida sirena y con aquí con cosas de aquí y se enrolla de los niños pero la que se va más duro yo lo he visto pero pero así más artesanal no se nota no se equivocó a la palabra directo al río hacia la pita una como así la larga vaya a ver que el mismo impulso le enrolle tienes que soltar la pita aguardar la pita para que ella vuelva a enrollar pero si vuelva a tener templado ella aprendí que se enrolle más que se enrolle más que se enrolle más para que los hacíamos nosotros para cortar bojas para cortar bojas eso hacíamos como la guaraña le gustaba no conoces el chocoploc no conoces el chocoploc y así es una varita de bambú o algo y le pegamos aquí viera también la jeringa así los disparaban unos otros la jeringa se puede la jeringa es la que son gruesa viene y la pegna el palo de jocote como el jocote es grandita la cáscara yo lo hacía pero con ganchos andinos que lo hacíamos aquí le apretíamos las puntas la jeringa era mejor porque como ella vos la jalabas a que quede hasta afuera y es que va ahí de ahí la ensambrada entonces ya tiene aire hace presión así pero el molino y después la mano y el pedacito a la horchata va a moler que rico vaya